¿Qué es lo que está buscando hoy por hoy el inversor en el mercado inmobiliario? Rentabilidad, seguridad, quiere tener opciones para proteger su capital y los corredores inmobiliarios de la región tenemos esa responsabilidad de poder brindarle al inversor, sea mayorista, consumidor final, las mejores opciones tanto aquí, en Rosario, hoy estamos participando de Mundo Vivienda y bueno, venimos a tomar conocimiento también de cuál es la realidad de ustedes, qué oportunidades de negocios tienen hoy para ofrecerles a los demás miembros de nuestras asociaciones y esto es un intercambio, es una complementariedad que hacemos los corredores inmobiliarios de toda la región, de tener de primera mano de los profesionales inmobiliarios oportunidades de negocios. Imagino que las políticas públicas de Brasil, de Uruguay, de Argentina varían y en su efecto van atacando de alguna manera el mercado, lo van movilizando, ¿cómo juega ese rol de las políticas públicas en la región? Inmovilizan el capital, el capital va donde hay rentabilidad y donde hay seguridad jurídica y donde hay certezas y justamente los profesionales inmobiliarios nos tenemos que adaptar a esas nuevas realidades. Los gobiernos toman sus medidas y los empresarios toman las suyas. Entonces, no sólo como representante de ALAI, que soy el secretario general, que es la Alianza Internacional de Asociaciones Inmobiliarias, tenemos socios en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, en Colombia. Somos profesionales inmobiliarios que estamos relacionados, conociendo cuál es la realidad del mercado en cada uno de esos lugares, para poder ofrecerles a nuestros inversores, a nuestros consumidores, oportunidades de negocios. Nosotros tratamos de hacer negocios y que nuestros clientes estén satisfechos con eso. Los gobiernos tendrán que tomar las medidas para no ahuyentar el capital y captarlo. Formando parte de una Alianza Internacional tan importante, ¿qué características tiene cada país a la hora de hacer inversiones? Me refiero, ¿cuáles son los productos estrellas de cada región? Somos mucho y muy variado. Bueno, hay tanto industriales como de consumidor final, como de residencia, de segunda residencia. Es difícil tener un patrón único. Tenemos realidades muy distintas en los distintos países donde tenemos miembros de ALAI. La clave es donde mejor tratan al capital, donde eso genera trabajo para la gente, donde eso es una cadena productiva de las más importantes. Entonces, el desafío es de que cada uno de esos mercados puedan captar ese capital. No tiene nacionalidad el capital. Y ya las fronteras no existen para el capital. Entonces, los corredores inmobiliarios, los profesionales inmobiliarios, trabajando en conjunto con los desarrolladores, con los constructores, tenemos que dar certezas y soluciones a los inversores. Y ahí está el suceso de toda nuestra alianza. Con el paso del tiempo, me imagino que el mercado ha cambiado mucho y ha mutado. Tanto por las particularidades de cada país, como por las intenciones de los compradores. ¿Cuáles son las tendencias del mercado? Y eso exige que cada vez tengamos que estar más capacitados, que tengamos que adaptarnos rápidamente a las nuevas modalidades de comercialización, a las nuevas tecnologías, al financiamiento internacional, para captar más recursos de consumidores que están acostumbrados a invertir en ladrillos y que no están acostumbrados a invertir en ladrillos, que invierten en otras acciones, en otras cuestiones, traerlos al mercado ladrillo. Que siempre, a pesar de todos los vaivenes económicos en las distintas regiones, sigue siendo una inversión segura. Gracias.